¿Qué es la economía circular? La economía circular del año 2021 y vamos a presentar el proyecto de ley de desperdicio alimentario y revalorización de residuos. Voy a explicaros un poquito cuál es la agenda que vamos a seguir. Lo primero que vamos a hacer es presentar el proyecto de ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario y ver algunos casos de buenas prácticas. Después vamos a tener una pausa café. Posteriormente presentaremos el proyecto Underfoot y hemos traído casos de dos empresas que han participado en el proyecto que nos van a contar cuál ha sido su experiencia. Y finalmente por parte de IOVE presentaremos las nuevas líneas de financiación de proyectos. Y antes de empezar con la jornada quiero darle pie a Ana Mezzo de IOVE para que los cuente. Nada, simplemente lo que quería era agradeceros. Agradecer fundamentalmente al Cluster por haber liderado este proyecto relacionado con la valorización de unas corrientes de residuos que pueden tener un retorno importante. Agradecer a todas las empresas que habéis participado en este proyecto y a la asistencia técnica ASTIC que técnicamente lo ha liderado. Simplemente indicar que el objetivo de esta línea de proyectos es, bueno, que está dirigida fundamentalmente a la actuación, al desarrollo de proyectos de economía circular en pequeñas empresas y liderados a través de agentes intermedios. El papel del Cluster en este caso es fundamental para liderar, animar a las empresas, gestionar todo lo que son las reuniones grupales, etc. Y lo que pretende es que sean proyectos prácticos que incorporen metodologías ya contrastadas, desarrolladas y que las pequeñas empresas que todavía no habéis hecho muchas cosas en materia de economía circular o las que ya habéis empezado a trabajar, podáis desarrollar un proyecto práctico que tenga resultados prácticos para vosotros. El objetivo de estos proyectos, de esta línea de proyectos, es que sea práctica, que el resultado se pueda utilizar nada más acabar el proyecto. En este caso, vamos a ver si eso lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido, que no en todos los casos se puede conseguir, pero bueno, el objetivo de los proyectos es este. La primera edición de proyectos fue precisamente la del 2021 y lo que pretendemos es, por supuesto, continuar con esta línea de proyectos. Así que, sin más, agradeceros a todos por haber participado y haber trabajado en este proyecto. Es que ricasco, Ana. Pues nada, vamos a empezar un poco con la jornada. Uno de los temas que tratamos en el desarrollo de nuestra agenda tecnológica durante el año pasado, una de las líneas de trabajo prioriterias para las empresas que salió, era el tema del desperdicio alimentario y la revalorización de residuos. Por eso mismo hemos querido combinar un poco en esta jornada. Así que, nada, para hablar de la nueva ley de desperdicio alimentario, tenemos hoy con nosotros a María Herrero y a Silvia Ross, ambas consultoras y expertas en sostenibilidad y en alimentación. Y nada, chicas, no me voy a extender mucho más, os doy paso. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias, de parte de Silvia y mío, queremos dar las gracias al BASC Food Cluster por invitarnos hoy aquí y a IOVE, porque estamos muy contentas, primero, sobre todo, por vuestra participación y por poder estar con vosotros, luego charlando un poco, y por presentaros nuestro proyecto de desperdicio alimentario sostenible. Hoy vamos a hablar de varias cosas, sobre todo, venimos a presentaros el anteproyecto de ley, que, como seguramente todos sabéis, va a venir en breve este año. Y queremos presentaros, sobre todo, por qué esta ley, por qué ha surgido, de dónde viene, qué es lo que nos va a implicar a todos y qué conceptos tenemos, a quién le va a implicar y qué tenemos que hacer a partir de que salga la ley. Y luego, como último punto, vamos a ver un poco de buenas prácticas en las diferentes partes de la cadena alimentaria para que nos inspire y nos lleve a querer hacer más cosas sobre este tema. Bueno, contaros un poco que Silvia y yo realmente no llevamos tanto tiempo juntas. Hemos trabajado por nuestra cuenta en nuestras carreras profesionales. Cada una llevamos 20 años en el sector alimentario, en diferentes empresas. Bueno, cada una en diferentes sectores. Yo he trabajado en el cárnico, en productos de alimentación infantil, ecológica, en diferentes consultoras. Silvia ha trabajado en panadería, en huevos. En realidad, lo que nos ha pasado es que luego nos hemos puesto por nuestra cuenta. Hemos creado dos empresas, ella alimenta valores y yo food advisor. Y un día nos hemos encontrado por LinkedIn y hemos empezado a hablar. Y este tema en concreto, porque ahora llevamos estrategias sostenibles sobre todo en empresas, este tema en concreto nos preocupaba y veíamos que había mucha... Yo creo que el desperdicio alimentario a todos nos mueve porque tiene un impacto social, ambiental y económico. Al final es un tema que creo que si lo llevamos en las empresas vamos a mejorar tanto en la parte de eficiencia como en la parte de impacto. Y esto ha sido nuestro proyecto juntas. Casi ocho meses llevamos una creación de una comunidad que se llama Desperdicio Alimentario Sostenible que es gratuita, que se puede meter cualquier persona. Está en LinkedIn y realmente es un grupo de gente hablando sobre este tema. Publicamos artículos de la gente, proyectos y lo que queremos es que... Es un tema que creemos que es muy importante y es que trabajemos todos en común dentro de la cadena. Esa inteligencia colectiva que se habla, esa inteligencia de crear diferentes grupos que hablen de forma multidisciplinar sobre este tema y vean qué soluciones tenemos. Y realmente ya nos hemos... Bueno, ya os he presentado el tema y Silvia nos va a contar por qué de esta ley. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, lo primero nos apetecía empezar esta jornada del por qué de esta ley. ¿Y qué impacto tiene el desperdicio alimentario? Bueno, desperdicio alimentario es sinónimo de un funcionamiento ineficiente de los sistemas alimentarios. ¿Y por qué? Pues por dos motivos. Uno, porque estamos tirando a la basura muchísimo alimento. Y está claro que de varios estudios que muchos de vosotros ya habréis leído, se ve que ese desperdicio ocurre en todos los eslabones de la cadena. Pero es que además no solo estamos tirando en industria, en oreca, en distribución, sino que también estamos tirando todos esos recursos que hemos invertido para poderlos producir. Y son recursos, pues desde recursos hídricos, de la tierra, humanos, técnicos, y sobre todo estamos un poco tirando por tierra el valor que tienen los alimentos. Y esto es cierto que es un tema que no ha pasado ajeno de los poderes públicos y que la sociedad, tanto internacional, europea, local, estatal, siempre ha estado muy concienciada. Y es que a nivel internacional, la FAO, que es la Unidad de Naciones Unidas que vela por la agricultura y los alimentos, ya en 2009 ya se estaba cuestionando de cómo íbamos a alimentar a la población en 2050, porque la población no paramos de crecer, pero los recursos se nos están agotando. Entonces, bueno, se estableció el 29 de septiembre como Día Internacional del Desperdicio Alimentario y el 2011 es cuando hay un punto de inflexión porque dice, bueno, vamos a evaluar, qué alcance tiene todo esto, y ahí se dieron cuenta que en los países desarrollados mucho desperdicio ocurría al final de la cadena y en aquellos países en vías de desarrollo ocurría al principio, por motivos que todos sabemos. Y Naciones Unidas en 2015 firma la Agenda 2030 y dentro del ODS-12 de Consumo y Producción Responsable fija una meta, la 12.3, de que tenemos que reducir este desperdicio al 50%. Y bueno, como sabéis, dentro de la Agenda 2030 al final hay mucha transversalidad y es uno de esos que está relacionado también con el 2, con los de Medio Ambiente del 13, el 14, el 15, pero Europa tampoco se ha quedado atrás, sino que también ha estado trabajando también desde la misma época empezando a establecer una serie de estrategias y de iniciativas también para cuantificar y ver qué alcance tenía. Y quizás en Europa podríamos poner el punto de inflexión con la firma del Pacto Verde, que todos conoceréis, el Green Deal, que abarca una serie de estrategias y que una de ellas, la más vinculada al tema que nos preocupa hoy, es la de la granja a la mesa, que ahí también se empiezan a marcar los mismos objetivos que tiene la Agenda 2030. Y bueno, pues a nivel estatal no hay más que remitirse a la última ley de residuos y suelos contaminados, la 7 barra 22, que ya ahí empezamos a hablar de esos residuos alimentarios. Pero bueno, también está la estrategia de economía circular, ya, pero seguimos con el problema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora el impacto que tiene, pero dijeron, pues al final hay que establecer un marco regulatorio estatal para dos cosas. Una, para que todos abordemos este gran reto y que lo trabajemos de manera conjunta y que se intente prevenir y reducir ese desperdicio y esas pérdidas. El impacto, yo creo que todos los que estamos aquí lo conocemos y que hemos querido traer los datos del último estudio que se realizó aquí en Euskadi en 2022 para ver que, bueno, que un poquito más de la mitad del desperdicio ocurre en nuestros hogares como consumidores. Luego, yo creo que ya solo como personas y no solo como expertos del ámbito agroalimentario tenemos mucho que trabajar. Pero luego, en el resto de eslabones de la cadena, bueno, pues quizás industria es la que más está desperdiciando, pero bueno, le siguen muy cerquita producción primaria y oreca y por último estaría la distribución. Y como comentaba antes María, pues el desperdicio alimentario tiene un triple impacto. O sea, a nivel ambiental, los estudios de la FAO están diciendo que el desperdicio alimentario es responsable de entre el 8 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que estamos consumiendo un 20% del agua dulce que tenemos en el planeta y que el 30% de la superficie agrícola que estamos empleando para cultivar, pues es para alimentos que al final no llegamos a consumir. Y a nivel económico, no me quiero alargar mucho, aquí tenéis los datos, pero yo creo que el más significativo es que en Europa cada persona al año estamos tirando más de 300 euros a la basura. Y a nivel social, bueno, pues no paran de crecer las personas subalimentadas, sigue muriendo gente de hambre y seguimos produciendo alimentos que al final no llegan a nuestros lineales ni a nuestros platos. Entonces yo creo que este es el mensaje también que queríamos lanzar del compromiso que tenemos todos, tanto como consumidores como productores, en el campo de las pérdidas y el desperdicio. Y Ana María os contará el proyecto de ley. Pues yo creo que una vez que ya nos ha introducido Silvia, nos vamos a meter en el proyecto de ley. Todos sabéis que en junio del año pasado se hizo un proyecto de ley, todavía no lo podemos llamar ley, a lo mejor me confundo y os digo ley, proyecto de ley, porque es un poco rollo decir proyecto todo el rato, pero esta es una ley pionera en desperdicio alimentario que sacó, se aprobó por el Consejo de Ministros y lo que quiere básicamente es trabajar en la reducción y también está muy enfocada en esa distribución de los excedentes, de esos excedentes que vamos a ver que realmente está dentro de una jerarquía de prioridades para ver qué hacemos con eso que nos sobra. Realmente nos podemos decir mucho más de cuándo se va a aprobar, porque no lo tenemos claro, en realidad aquí nos decían que para enero iba a ser aprobada, pero todavía sabemos que ha habido una serie de enmiendas a partir de aquí, no sabemos muy bien en qué va a quedar, vamos a explicaros este anteproyecto porque creemos que es la base y realmente ya están trabajando las empresas en ello y ya tenemos ciertas cosas que podemos ir planeando en nuestras empresas, pero seguramente haya más detalles. Vais a ver que la ley realmente es bastante amplia, nos da una base bastante amplia para trabajar, pero todavía no nos dice exactamente cómo hacer cada cosa. Bien, tiene unos objetivos que como os digo es la reducción y la prevención básico, o sea lo primero que tenemos que hacer es saber qué tenemos y cómo vamos a reducirlo y prevenirlo cada año, o sea realmente hay un plan de trabajo, o sea esto nos dice que hay un plan de trabajo, lo segundo es una jerarquías y prioridades que luego os contaré cómo se establecen y el tercero es facilitar esas donaciones, estamos hablando del impacto social de que hay gente que necesita esa comida, que a través de esto puede conseguir una alimentación mejor y una alimentación más equilibrada y esas dos partes de facilitar las donaciones y cubrir las necesidades vulnerables va por ahí. Realmente los fines específicos de la ley nos dicen varias cosas, que es la reducción, pero también es la disminución del impacto, la disminución de las emisiones, dar también respuesta a esa agenda 2030, esa meta que se han puesto de reducción del 30% y promover la recuperación. Y luego creo que aquí nos interesa a todos también esta parte de favorecer la investigación sobre la revalorización de residuos, que creo que es un campo súper bonito para todos porque vamos a dar un valor añadido a productos que antes quizás ni siquiera los teníamos en cuenta. La industria siempre ha trabajado muy bien en cómo ver esos subproductos, qué hacer con ellos, pero ahora podemos llevarles a un segundo nivel. Bueno, la terminología, que aquí tenemos tela. Sí, porque en todo marco regulatorio tenemos una serie de conceptos, pero yo creo que en este proyecto de ley es importante que nos detengamos aquí. Cuando hablamos de desperdicio alimentario estamos diciendo alimento, estamos tirando alimento. El concepto de alimento ya está regulado desde hace muchísimo, en este reglamento del 2002, y os leo literal, o sea, es cualquier sustancia o producto destinado a ser ingerido por humanos haya tenido una transformación o no. Es decir, todo aquello que sea precosecha y cosecha no nos va a entrar en este tema de cuantificación. Y luego hay otros tres conceptos que voy a empezar por el de residuo alimentario porque este ya está en la ley de residuos y son todos los alimentos que se han convertido en un residuo. El proyecto de ley nos está planteando el término desperdicio alimentario como un subgrupo de los residuos porque va a ser aquella parte comestible, o sea, aquella parte que iba a ser destinada para consumir, pero que por una circunstancia u otra, pues al final acaba en el vertedero. Y luego están las pérdidas que se ciñen al campo, que son aquellos productos agrarios y alimentarios que por cualquier circunstancia quedan en la propia explotación. ¿Y por qué nos detenemos aquí? Porque, como hemos hablado antes, la FAO y la Unión Europea también estaban hablando de tema de desperdicio alimentario, pero les estamos llamando de diferente manera para hablar de lo mismo. Esto es importante a la hora de cuando hagamos nuestros propios estudios de cuantificación porque si nos queremos comparar con alguien, queremos comparar cómo estamos en el sector con alguna otra empresa o a lo largo de la cadena, tenemos que saber y determinar muy bien qué es lo que estamos cuantificando. Y es que la FAO habla de partes comestibles de los alimentos, pero diferencia la pérdida y el desperdicio según en qué fase de la etapa la estamos desperdiciando. La pérdida le está llamando al inicio de la cadena alimentaria hasta la fase de distribución y en cambio el desperdicio lo está situando más de cara al consumidor, que es la venta directa en supermercados o tiendas y el consumo que podemos tener en casa. Y la Unión Europea en la decisión delegada del 2019 lo que hace es englobar todo como food waste. Es decir, a términos de traducción podríamos decir lo que es residuo alimentario y contempla tanto partes comestibles como no comestibles. Y aquí hemos puesto lo que ya os acabo de explicar, que es lo que propone este proyecto de ley. Aquí hay unas cuantas enmiendas todavía porque, claro, esto es una opinión personal, o sea, consideramos que cuanto más unificada esté la terminología, pues mucho más fácil va a ser para todos trabajar e interpretar ciertos datos y ciertos estudios. Porque luego, si ya bajamos a nivel local, País Vasco y Valencia está trabajando con los estudios más en terminología de la decisión delegada y, en cambio, en Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha se está adoptando más esta otra terminología. Entonces, hay muchas comunidades como estas cinco de aquí que están siendo motoras, están estableciendo una serie de agendas de trabajo, pero tenemos que aclarar muy bien qué es lo que estamos midiendo. Por eso queríamos hacer un poquito de parada aquí. Que la ley nos lo defina bien y, bueno, y que ya podamos trabajar todos en lo mismo. ¿Eh? No, ¿no estás de acuerdo? ¿No? Luego lo hablamos. Nosotros seguimos un poco la base de lo que nos dice la ley, por ahora, el proyecto de ley, perdón, y en esta parte queremos hablaros de a quién le afecta, ¿no? Porque todos nos preguntamos que a quién le afecta este proyecto de ley y realmente dice que en territorio español se da a todos los agentes de la cadena alimentaria. ¿Y quiénes son? Bueno, pues producción, transformación y distribución, pero también aquí nos mete hostelería y restauración, que también está dentro de la cadena, y las asociaciones de donación. ¿Por qué? Pues porque estas asociaciones son las que van a gestionar todos esos excedentes para distribuirlos. Y la administración pública hace un papel muy importante porque va a ser la que informe sobre los informes anuales de las empresas y de las asociaciones de donación a ver qué está pasando. O sea, necesitamos tener informes para ver si estamos reduciendo, a ver si estamos mejorando. Las obligaciones de todos esos agentes de la cadena son estas cinco que hemos puesto aquí. La primera es establecer las jerarquías. Hemos hablado antes de las prioridades y jerarquías. ¿Y qué son las jerarquías? Pues nos establece unos niveles de qué tenemos que hacer en este plan. Lo primero, hemos puesto la prevención, porque no está dentro de la jerarquía, pero es realmente la base de esta ley, la prevención y la reducción. Si esto no lo conseguimos, si tenemos ese excedente, lo primero que tenemos que hacer es donar esos productos. Si no pudiéramos, bueno, siempre que sean de consumo humano, obviamente, estamos hablando en estas tres partes de consumo humano, o sea, lo donaríamos y si no lo podemos donar, haríamos una transformación. Es esa revalorización que estamos hablando de los alimentos en otros alimentos de consumo humano. En el caso de que ya no pudiéramos utilizarlos para consumo humano, lo transformaríamos en otros residuos para otras industrias o en productos para alimentación animal. Y en el caso de que ya no pudiéramos llegar a eso, se trataría ya como residuo o bien para compost de los suelos o bien para energía utilizados a través de biogas o de otra forma. El segundo punto nos establece la reducción, que está dentro de esa prevención y esa reducción, que vamos a ir viendo que tendremos que estar anualmente viendo cómo gestionamos nuestro plan para reducir esos residuos. Bueno, residuos, pérdidas y desperdicio. El tercero sería la cuantificación. Dentro del plan vamos a cuantificar. Aquí es donde es importante lo que dice Silvia, ver cómo estamos cuantificando, cuál es nuestro indicador y ver cómo lo metemos dentro de nuestro plan. Uno de los puntos que nos dice como obligaciones es que no podemos impedir la donación, o sea, no puede haber ningún contrato dentro de nuestra empresa diciendo que no se puede donar porque está dentro de la ley que eso es una obligación. Y el quinto es muy interesante y es el plan de acción. Aquí vamos a establecer un plan de acción, bien por los departamentos que sean los encargados dentro de las empresas o bien a través de otras entidades que ayuden en esos planes de acción y que vamos a poner el plan de acción. Pues cómo vamos a reducir, cómo vamos a gestionar esos excedentes, si no los gestionamos a través de donaciones vamos a ver cómo lo revalorizamos. Entonces, aquí es donde sería un plan más dentro de la empresa, como el plan de residuos, otro plan. Y acuerdos, se refiere a esos acuerdos de donación que tendremos que hacer con las agencias de donación de servicios de ese tipo de cosas. Los acuerdos tienen que ser acuerdos contractuales con todos los registros y con todas las... o sea, tendremos que tenerlos y tendremos que presentarlos. Para las empresas de hostelería y de restauración hay una obligación específica y es la obligación de que tienen que dar al consumidor los excedentes, probablemente ya todos estamos más acostumbrados que si sobra comida de nuestro menú nos lo faciliten, pero va a ser obligatorio. Van a tener que disponer de unos... de... bueno, recipientes, envases... excepto en bufets, porque lo que estamos viendo mucho cuando trabajamos con este tipo de empresas es que en el bufet tienen un problema de desperdicio y ahí se está gestionando de otras formas, pero ahí está exento porque no se puede dar ese tipo de comidas y básicamente lo tienen que poner en la carta, en el menú o en algún sitio visible que la gente se puede llevar el excedente. ¿Qué ocurre con las empresas de donación? Tienen otras obligaciones y son obligaciones muy básicas, obligaciones de higiene de la cadena alimentaria que todos conocemos, pues la trazabilidad, la seguridad alimentaria y que cuando realicen la donación no puede haber ningún tipo de discriminación con diferentes asociaciones a las que se les da el alimento. Y obviamente prohibido comercializar con esos alimentos que se les han donado. Esto es un punto muy interesante porque ya estamos trabajando, a lo mejor luego lo cuentas, yo creo que lo vas a contar luego, un poco con las empresas de donación de cómo están haciendo sus planes, porque también con esa trazabilidad están ayudando a las empresas que donan a ver sus controles de stock, un poco de todo ese desperdicio que están generando y también les ayudan a tener su propio control de gastos y de todo el sistema. En la parte de administraciones públicas que hemos hablado de que es muy importante esta gestión, tienen varias obligaciones. La primera es ayudarnos a todos, los agentes de la cadena, a informarnos, a formarnos, a sensibilizarnos, a crear guías prácticas, a generar toda esta parte de asesoramiento para empresas, porque todavía hay mucho desconocimiento, vamos a tener que entrar todos por aquí, pero necesitamos un poco cómo coordinarnos todos y formarnos. El ministerio anualmente le vamos a tener que dar a administraciones públicas lo que estamos generando y generar informes que nos ayudarán a todos a movernos hacia ese nivel. Y luego también el proyecto de ley, sí que ha definido una serie de medidas de buenas prácticas que nos puede ayudar, pero de momento solo se ha centrado en dos grandes grupos, que son las empresas de venta al consumidor final y en el sector de hostelería. Entonces, a nivel de empresas de venta al consumidor final, sobre todo lo que quiere es que se destinen zonas, pues bien para exponer productos feos, productos que están cerca de fecha de consumo o de caducidad, y también que vayan acompañados con una cartelería y unos mensajes que sirvan para concienciar al consumidor, porque claro, es un punto en el que no podemos llegar a entrar, pero se cree que estableciendo campañas que es otra forma de sensibilizar. Y en el sector de hostelería, pues es sobre todo el poder fomentar esos criterios de compra sostenible, pues productos de cercanía, kilómetro cero, ecológico, producción responsable, luego promover la flexibilización de menús, que el consumidor realmente pueda decidir si se toma medio menú o uno entero, porque al final es que sobra muchísima comida en los platos, ¿no? Y luego el tema de donaciones es que sale por activa y por pasiva, o sea, al final también el poder fomentar la donación, porque claro, sí que tanto en distribución como en hostelería la donación quizás es mucho más sencilla que en industria, porque en industria podemos llegar a tener unos volúmenes tan altos que no es tan fácil de gestionar a nivel logístico. Y luego también el poder fomentar la entrega a instalaciones de compostaje. Pero bueno, este proyecto de ley pues también viene con sus sanciones, así que ha establecido como tres niveles. Ha clasificado infracciones leves, graves y muy graves. Entonces las leves se quedan un poco en no aplicar esas obligaciones que comentábamos antes, que es no aplicar la jerarquía o no donar o no destinarlo a personas más desfavorecidas, ¿no? Y no colaborar con la administración pública. Entonces aquí, bueno, podemos tener un primer aviso o una multa de hasta 2.000 euros. Las infracciones graves es ya el no tener un plan de acción en el que podamos hacer ese tipo de gestión discriminar también el acceso a las donaciones y ser reiterativo con una infracción leve. Esto va asociado a unas multas de entre 2.000 y 60.000 euros y luego las muy graves pues es ya cuando eres súper reincidente, ¿no? Y entonces ya te puedes meter una multa de hasta 500.000 euros. Y bueno, en principio esto es un resumen de los puntos más claves del proyecto de ley pero la pregunta clave, ¿no?, de todo esto es ¿para cuándo? Bueno, pues no lo sabemos. No lo sabemos porque sí que, bueno, hemos hablado con administración pública, hemos hablado con otros consultores, compañeros y tal y parece que sí, que para junio estará ya en vigor porque claro, pensaban que el 2 de enero pero con este tsunami regulatorio que estamos teniendo en el sector creo que este lo han dejado un poco para el verano y de momento pues no sabemos. Y bueno, y ahora ya pues os vamos a contar buenas prácticas como ejemplos de motivación o de inspiración. Sí, yo creo que esto es la parte que también nos encanta. La más divertida. Sí. Nosotros cuando hemos creado esta comunidad que os comentaba antes, lo que nos ha gustado es que muchas empresas de soluciones y también con cosas que se están moviendo nos llaman para contarnos historias de qué están haciendo de startups también que están empezando y creo que esto nos da mucha visión de que realmente hay mucho por hacer y que podemos unirnos entre todos y conseguir cosas nuevas. Hemos centrado las buenas prácticas en las diferentes partes de la cadena. En el sector primario, por ejemplo, AgroSingularity seguro que la conocéis, es una startup navarra que está trabajando en revalorizar esos productos que quedan o bien porque no se utilizan porque son partes de las verduras, de las frutas que no se utilizan o bien son feas o no se van a vender. Entonces lo que hace es hacerlo polvo, hacerlo harina y se convierten en ingredientes para la industria. Por ejemplo, polvo de alcachofa, de brócoli, de zanahoria. Yo los he probado en diferentes proyectos de innovación y son muy buenos y tiene mucho sentido y le sube el margen a un producto que antes se iba a tirar. Entonces creo que está haciendo una labor muy buena y ya estamos viendo muchas más similares a AgroSingularity que están empezando por ese camino. Otro que nos gusta mucho es espigolador. No sé si la conocéis, es también muy conocida. El nombre ya de por sí es muy romántico y es bonito porque viene de un nombre que antes se utilizaba en el campo y era la gente que después de las cosechas les dejaban ir, sobre todo a gente pobre, que iba a coger lo que sobraba. Lo que sobraba en las cosechas les permitían pasar al campo y cogerlo. Entonces esta fundación lo que ha hecho es un poco lo mismo. Una vez que se acaban la cosecha, gente voluntaria que se apunta va a buscar esos productos que se han quedado en el campo y con eso se llevan o bien a la venta, porque a lo mejor son productos pequeños, feos o que se han caído o tal, o bien los lleva a la venta si se puede vender o bien lo trabaja a través de otra empresa, otra startup que se llama Es Imperfect con gente de exclusión social y hace productos relacionados con mermeladas, salsas, etc. Está dando un valor de tanto de impacto social como colaborativo en esta parte de voluntariado y también está dando un margen diferente porque ya estamos trabajando con productos elaborados. Dentro de transformación hemos traído una serie de ejemplos, uno es de economía circular, este proyecto nos gustó porque yo como he trabajado mucho en la industria alimentaria sé que hay mucho uso del agua, el agua en mataderos y en salas de despiece al final tiene muchos residuos y esos residuos generan que ese agua no se pueda utilizar. Ahora con estos proyectos que se están haciendo de economía circular se consigue que el agua se revalorice o se vuelva a poder utilizar como agua limpia y los residuos sólidos se utilizan como energía o bien compost o bien energía. Este es un proyecto que hemos encontrado y luego hay otros dos proyectos de valorización de sus productos o de productos que se iban a desperdiciar. Este primero se llama Holly Kaum que son dos chicos estadounidenses que se unieron porque en su zona local los productores los que tenían ganado las pieles no las podían vender entonces en Asia se utilizan las pieles como snacks y ellos generaron este producto nuevo para darle una valorización a eso. y este otro es un bond broth es un caldo de huesos es un caldo que se utiliza mucho ya en América se utiliza mucho y aquí ya estamos viendo empresas que lo están lanzando esto es australiano pero bueno al final un caldo de huesos tiene mucho colágeno y es como un valor añadido que podemos conseguir y también tiene fermentos y cosas que nos generan muy buenas digestiones yo tengo por ejemplo unas clientas que acaban de lanzar ahora mismo un proyecto sobre esto que se llama Coldo y van a hacer planes nutritivos o sea planes de detox de tal a través de la revalorización de huesos y sus productos de la carne. Bueno y luego otro ejemplo que nos parecía muy interesante porque es bidireccional y es entre la panificación y las empresas cerveceras Panisop que es una panificadora de Zaragoza estableció una alianza con la cervecera Ámbar y lo que hicieron fue con el bagazo que es un residuo que es muy voluminoso en las empresas cerveceras lo que ha hecho ha sido incorporarlo a la masa de pan y consiguieron pues un producto que hasta ahora no existía en el mercado que tiene un valor añadido porque es rico en fibra sin colesterol y bajo contenido en grasa y luego encima pues yo no lo he probado pero debe ser mucho más sabroso por ese tueste de la malta y entonces también bueno pues dijeron oye pues si el del pan puede utilizar el bagazo el de la cervecera puede utilizar los restos de pan que quedan pues la la cerveza señor Mendrugo pues lo ha hecho esto está en Aranda de Duero y él lo que hace es recoger los restos de pan de los comercios de alrededor y entonces lo incorpora dentro de su de su producción de cerveza y ha llegado incluso a sustituir un 50% de la malta dentro de su de su elaboración y luego en el tema de de donaciones que bueno pues os hemos traído algunos ejemplos porque al final como se está poniendo tanto hincapié en que tenemos que donar pues que a ver en industria yo creo que estamos más acostumbrados a hacer un un servicio aunque es mucho más complejo como decíamos antes por el tema logístico pero sí que para la distribución y para el canal Horeca bueno pues hay dos empresas que son Fénix y Comerzo que son francesas que llevan trabajando esto en Francia ya pues más de cinco años pero bueno ahora se están instalando aquí en España y están trabajando también con fabricantes aparte de con la distribución y el canal Horeca son bastante similares aunque quizás bueno Comerzo también está metido en otras actividades empresariales que no tienen que ver con el sector agroalimentario y luego Fénix sí que acaba de sacar una aplicación y de estas dos sí que se diferencia en área que es nadie sin su ración diaria que a pesar de hacer lo mismo porque lo que se tiene que conseguir con todo este tema de donaciones es el tema de la trazabilidad que en industria bueno pues como ya lo tenemos metido desde hace un montón de años pues pero claro cuando un supermercado tiene que donar o un restaurante pues todo este tema pues es bastante más complejo porque es todo nuevo y en área lo que hace con esta trazabilidad además es generar con estas donaciones unas tarjetas como se les llama tarjetas comedor entonces que hace con esto pues lo que hace es eliminar esa estigmatización para este colectivo vulnerable que al final el tener que ir a un comedor social pues a nadie le hace ninguna gracia y bueno hay muchas más pero es que si no podríamos estar aquí todo el día para poder dar pinceladas no has contado a lo mejor lo de las donaciones porque es curioso que en Francia estas dos han venido de Francia realmente hemos hablado con las dos y hemos hecho un par de lives y tal y era porque están muy interesadas en España pero en España hace unos años esto no cuadraba tanto pero en Francia sí a lo mejor decís ¿por qué? pues que en Francia tiene un beneficio fiscal muy alto del 60% o sea casi les conviene más a las empresas donarlo que por ejemplo venderlo en segunda promoción o en tal entonces en España tiene un 30% es un 30% creo que es 35% y al segundo año 40% entonces si realmente la administración quiere que se vaya por ahí a lo mejor tiene que mover alguna cosa por el beneficio fiscal entonces nos contaban ese tema y bueno por aclarar un poquito más la cuarta es acciones en empresas son acciones diferentes ya en empresas que están trabajando por reducir el desperdicio hemos cogido algunas que todos conocéis grandes y también hemos puesto pymes pero es por ver un poco que realmente todas están trabajando en esto no sé si sabéis que hay un como una asociación de Too Good To Go que seguramente os suena con empresas grandes que se llama Waste Warrior donde se han inscrito varias empresas tipo Unilever, Danone y Carrefour una serie de empresas que podéis ver sus acciones y ellas quieren ser tractoras a través de sus acciones se han puesto unas metas en concreto para 2030 en este caso Hellmanns ha trabajado también la guía de desperdicio en hogares para dar también esas guías ya para los consumidores intentar reducir lo hace con el ministerio y luego tiene algo que nos ha gustado nos ha parecido divertido y que hace poco ha salido esto de Hellmanns que tiene una etiqueta que con la temperatura cambia cuando la nevera está por encima de los grados que debería y se podría estropear el producto lo que quiere aquí es hacerlo divertido para que la gente también entre dentro de esto y vea que quieren concienciar de que tengan cuidado con sus productos dentro de la nevera Danone por su parte está trabajando en reducir el desperdicio en el 50% a través de todas sus fábricas y se le ha puesto como uno de sus indicadores y también tiene esas bueno ha promovido mucho no sé si lo habéis visto eso de huele bueno esa naricita que sale en muchos envases que lo que dice es que el consumidor también tiene que estar atento en la fecha de consumo preferente y la fecha de caducidad para intentar alargar más la vida de los productos y que no lo tienen como a través de nuestros sentidos podemos también identificar si está bien o no en el caso hemos puesto como veis un poquito la otra es de transformación esto en caso es distribución tenemos Carrefour pero tenemos muchas más en el caso de Carrefour también se ha puesto un indicador o una meta interesante para disminuir al 50% no a disminuir no perdona me he equivocado con el anterior en este caso habla de cómo está donando esos alimentos al banco de alimentos y también está trabajando las neveras de desperdicio no sé si las habéis visto unas neveras unos ricones especiales que ya hay en los supermercados para que tú puedas ir ahí y comprar esos productos al 50% ya están muy identificados el otro día también vimos a Lidl a Lidl con las bolsas de 3 kilos de fruta que tú no sabes muy bien qué fruta hay pero son frutas imperfectas o que no se han vendido por algo y tú te puedes llevar esos creo que son 3 euros 3 euros la bolsa y te llevas 3 kilos y realmente pues está dando un valor nuevo a esos productos que se podrían tirar y en el caso de Acor Acor no sé si la conocéis es una gran cadena hotelera que está liderando el tema del desperdicio alimentario porque realmente está en 100 países tienen mucha potencia y el otro día viendo un vídeo de ellos están trabajando en una cosa que nos parece muy importante a Silvia y a mí es la sensibilización de todo el personal están concienciando a todo el personal porque saben por ejemplo los buffets imaginaros tienen que tener una sincronización muy grande entre lo que se saca de cocina primero cómo se compra pero luego también cómo se saca de cocina esos platos las raciones ir disminuyéndoles a partir de una hora que ya la gente viene al desayuno al final para que no queden cosas y también hacer ese buffet asistido para que no haya no haya desperdicio y otra cosa que también hemos visto es la inteligencia artificial que está entrando mucho en la parte de Horeca sobre todo en buffets y en caterings porque a través de una de una una serie de papeleras que tienen inteligencia artificial van tirando ahí los alimentos y les va identificando qué alimentos son entonces pueden segmentarlos y ver por qué los menús no están funcionando imaginaros que se tira mucho queso porque han venido los ingleses y no les gusta el queso entonces en la época que vengan ingleses no vamos a poner tanto queso o sea bueno es ir creando nuevos menús creando nuevas acciones para disminuirlo sí y en el campo de las colectividades hemos tomado como ejemplo a Sodexo porque Sodexo lleva desde el 2019 implementando un estándar que es el de un estándar internacional de Buro Veritas que tiene un certificado para para esta gestión del desperdicio alimentario y entonces bueno pues implementando este estándar que lo va haciendo de centro a centro pues elige unos cuantos centros al año ha conseguido ya reducir un 43% y lo que dice es que bueno pues que gracias a haber sido también la primera empresa en colectividad desde haber adquirido esta certificación bueno pues que también le ha dado un posicionamiento y una situación diferenciadora dentro de de sus competidores y luego aquí bueno centrándonos un poco también en la zona en la que en la que estamos hemos sí este proyecto nos ha gustado mucho el proyecto Sagats que igual vosotros sabéis más que nosotros pero es un poco es una manera de enseñar que la de proyectos que bueno que Asti luego sabe muchísimo más que nosotras pero que al final están surgiendo un montón de proyectos para ya sabemos que estamos tirando estos residuos pero de qué manera los podemos poner en valor entonces en concreto en la producción de sidra y chacolí en Guipuzcoa lo que quieren hacer es esos residuos orgánicos poder extraer unos nutrientes con un valor añadido o si no también con aquello de lo que no se puede extraer bueno pues por lo menos producir producir energía y este ejemplo en el sector pesquero que también es muy potente aquí en en País Vasco bueno a mí lo bonito de este de este proyecto es el concepto de ecosistema que es un concepto que yo creo que tenemos que empezar a interiorizar todos este en concreto bueno pues se trata de un grupo empresarial muy grande que tiene muchísimas empresas y con ellas ha creado su propio ecosistema con qué fin con el fin de poder utilizar hasta el 100% de todo lo que está recogiendo y está llegando a sus instalaciones entonces como veis bueno pues al final las empresas pues tienen diferentes aplicaciones pues pueden ser para alimentación como médicas como cosmética en investigación pero lo bonito es eso el poder generar alianzas y ese trabajo colaborativo del que hablábamos al principio y el siguiente ejemplo que bueno no podíamos dejar pasar el sector vitivinícola porque es circular de toda la vida ¿no? porque los orujos y las lías que se quedan en depósito siempre se han revalorizado se han llevado a alcoholeras para para tener esos productos con mayor valor añadido pero Asti en colaboración con Bodegas Baigorri y con una cooperativa agraria con Miva lo que están haciendo es también poner en valor el raspón de uva que parecía bueno pues que no tenía otra salida pero del cual sí que se pueden extraer componentes con alto contenido en fibra y que puede servir para alimentación animal entonces como veis bueno pues al final son muchos ejemplos muchas ideas que algunas pues van vinculadas a muchísima innovación muchísima inversión que bueno pues que no todo el mundo se lo puede permitir pero pero sí que existen otras soluciones que primero hay que empezar a planteárselas entonces bueno pues hay que hacer una una cuantificación y un diagnóstico porque si no al final no sabemos dónde estamos tirando porque muchas veces oímos yo no tiro yo no tiro y y ahí se queda el tema ¿no? entonces es importante que que se haga ese diagnóstico y luego pues en esa jerarquía pues está fenomenal pero claro esas inversiones que tenemos que hacer en innovación en investigación no todo el mundo las puede asumir y sí que hay que buscar un poco ese equilibrio también económico ¿no? que tenemos que ser sostenibles económicamente también y bueno y hasta aquí nuestra ponencia no sé espero que hayamos dejado claro y os hayamos inspirado con con estos ejemplos que os hemos mostrado no sé si queréis hacer alguna pregunta lo dejamos para el café Irati como queráis como queráis tenemos ahora 15 minutitos para el café si queréis aprovechar para hacer las preguntas o sea hemos sido súper rápidas sí vamos antes de tiempo estupendo genial súper vale un aplauso bueno pues vamos a vamos a continuar si os parece vamos a presentaros ahora los resultados del proyecto OndorFood que es el que hemos desarrollado dentro de PYME Circular 2021 es un proyecto que buscaba soluciones circulares de alto valor para residuos ópticos y COs que se generan en los procesos de 10 empresas de cadena alimentaria que han participado en este proyecto hemos colaborado con ASTIC como asistencia técnica y expertos en revalorización y nada os voy a dar cuatro pinceladas y le doy paso a Bruno bien como os decía el objetivo principal del proyecto era la búsqueda de soluciones de valorización de sus productos orgánicos y CO2 que se generaban en las empresas participantes del proyecto con el objetivo de avanzar en la jerarquía de gestión de esos residuos optando por las soluciones ó las opciones de mayor valor vale en esa pirámide que nos explicaban María y Silvia pues bueno ir avanzando hacia arriba bueno no realmente hacia abajo exactamente vale ¿qué acciones hemos desarrollado dentro del proyecto? pues bueno lo primero ha sido diagnosticar el estado actual de los residuos de cada una de las empresas que han participado desde la perspectiva de valorización de los mismos definir la tipología la cantidad y otros aspectos que pudieran ser condicionantes vale después hemos identificado cuáles eran las alternativas de valorización que tenían y hemos definido cuáles eran los criterios vale posteriormente se han seleccionado las mejores opciones de valorización en colaboración con las empresas también en función un poco de lo que ellas veían más interesante más posible y demás se ha dibujado un mapa de agentes que pudiesen ayudar a valorizar esos subproductos y Asti pues bueno les ha asesorado sobre el cambio vale al final como ha sido un proyecto colaborativo ha tenido una parte pues muy individual pero también ha tenido una parte pues eso grupal que se ha concretado en la búsqueda de sinergias entre las diferentes empresas que han participado veréis que han participado empresas de subsectores pues vamos comunes que al final podían encontrar pues muchos puntos en común muchas sinergias que podrían pues bueno ayudarles a avanzar un poco más rápido vale también se les ha orientado sobre cómo comunicar estas acciones y finalmente pues hemos transferido el conocimiento que es básicamente lo que estamos haciendo hoy vale qué resultados esperábamos con el proyecto luego veremos a ver a lo que hemos llegado vale hacer un diagnóstico de los residuos y elaborar para cada una de las empresas un palán de acción individual vale que recogiese los pasos que tenían que dar esas empresas para incorporar esos criterios de circularidad dentro de sus estrategias era muy importante que el proyecto no fuese de esos que se quedan en el cajón y ya está vale sino que fuese algo bueno que las empresas adquiriesen un compromiso vale de seguir trabajando en este sentido y otro de los bueno resultados que esperábamos era que quizá podríamos encontrar en ese punto de generación de sinergias pues que se pudiesen plantear unos hitos más avanzados ¿no? pues de presentación de proyectos de I más D más I si encontrábamos alguna solución que todavía pues teníamos que seguir trabajando en ella obtención de alguna certificación o creación de algún consorcio de empresas pues para seguir trabajando en este sentido vale las diez empresas que han participado en el proyecto digamos que se han beneficiado de todo el proceso han sido estas diez pymes vale Natuber Artomaña Zayo Paturpat Gorka y Zaguirre Serratz La Vitoriana Ichasmendi Atxa y Egure Nugarte que hoy algunos ya os veo aquí y después como empresas colaboradoras que han participado en lo que son las tareas grupales vale teníamos a Usolán a Sálica y a La Salve hace poco cerramos el proyecto yo creo que las empresas quedaron todas muy muy satisfechas así que nada no voy a extenderme mucho más voy a darle brazo a Bruno para que nos cuente si realmente hemos alcanzado esos resultados que esperábamos vengo de Astia como ha dicho iratino y bueno salgo yo en representación de un equipo que hemos trabajado porque hemos estado digamos cada grupo de empresas ha tenido una cabeza visible dentro de Asti para mejorar la comunicación y luego detrás de todas esas cabezas visibles siempre hay más equipo que trabaja entonces bueno un montón de gente ha estado participando entonces bueno volviendo un poco a lo que ya he comentado yo lo que os quería por no entrar en muchos detalles de empresas que puedan dar lugar a problemas de confidencialidad me he quedado un pasito atrás y os voy a hablar más en profundidad de la metodología que hemos seguido para intentar llevarles y conducirles por el camino al final una cosa muy importante que creemos es si han interiorizado la metodología seguirán trabajando en ello si solo les damos una si les llevamos como para adelante sin que se enteren de nada acabará el proyecto y se quedará todo estancado entonces lo importante en esto es que por lo menos los conceptos estén absorbidos por los participantes entonces bueno aquí pone fase 2, 3 y 4 la primera fase del proyecto realmente fue una fase en la que se buscaron las empresas y se trajeron hacia dentro del proyecto y el proyecto la parte técnica empezó en esa fase 2 importantísima que ya se ha hablado anteriormente el diagnóstico de situación cuando hablamos de diagnóstico es que estoy generando y no me cuesta 40 euros la tonelada a gestionarlo sino que estoy generando que es cuál es mi subproducto en qué fracciones se compone qué características tiene en qué punto de la empresa se compone bueno luego veremos un poco más lo siguiente era un poco bueno vale pues cada una si has hecho bien ese diagnóstico cada una de esas fracciones puede tener una solución distinta o no o puedes tener una solución grupal pero una vez que sabes lo que tienes puedes abordar ver cuáles son las posibilidades que te dan esas esas cosas que a mí no me gusta llamar residuos sino las suelo llamar subproductos coproductos o simplemente materias primas para otra cosa bueno y una vez que haces esas acciones claro entras en un punto de bien tengo esta opción pero supongo que como me la has dado es técnicamente factible realizarla bien además somos hastios vamos a dar soluciones sostenibles no trabajamos con otra cosa pero oye y de tema de dineros es rentable o no es rentable me va a costar voy a ganar o me voy a quedar tal cual bueno pues también hay que mirarlo y si todo va para adelante lo que se establece es como decía antes un plan de acción trabajando con temas de sinergias antes han hablado del ecosistema de Gearsha efectivamente o sea muchas de las empresas bueno aquí en todo caso todas las empresas que han trabajado son pequeñas empresas SMIS la puesta en marcha de una iniciativa de este tipo para una empresa de pequeño tamaño es muy difícil normalmente suele o trabajarse en iniciativas en colaboración o bien con ayuda de terceros o sea plantas de valorización que ya existen o creando consorcios bueno volvemos un poco a lo que ya se ha presentado antes definiciones es muy importante el saber el saber de lo que estamos hablando es primordial obviamente esta es la misma escala que hablábamos antes la gente siempre se sabe las tres R's pero muchas veces se olvida la primera que es prevenir o sea yo no quiero ni reducir ni reutilizar ni reciclar lo que quiero es prevenir la generación bueno curiosamente este proyecto no iba de eso iba de valorización extendemos que las empresas saben perfectamente que todo gramo que no va a producto final es euro perdido por lo tanto esperamos que trabajen aún así pues en algunos casos si se abordó ciertas partes en las que veíamos ineficiencias y en las que se podía decir igual es mejor trabajar en esta línea de prevención un poquito porque el proyecto no es por ahí pero bueno vamos a trabajar un poquito pero no hay que perderla de vista al final la prevención es la forma más barata y más eficaz de no trabajar de no tener residuos pero bueno pero en cualquier caso hay que tener claro que cuando hablamos de prevención reducción o reutilización son temas internos de la empresa esto es yo me lo guiso yo me lo como quiero trabajar en planes de producción limpia en diseño ecoeficiente o un ahorro y reutilización interno y eso tiene sus ventajas y además una posibilidad de tener un valor mayor y si no te podemos abordar nos vamos al reciclaje tanto reutilizar como reciclar a veces se mezclan bueno porque tiene un cierto compuesto a veces qué es valorización qué es reutilización o qué es upcycling esa palabra nueva que ha salido tan bonita que nos dice vamos a meter circularmente sí pero circularmente con qué ciclo y en qué punto pero bueno sin más entonces cuando vamos a reciclar generalmente es porque contamos con un agente externo que lo va a reciclar como os digo para mí la diferencia es más el tema de ser externo o interno que es realmente la reutilización o reciclaje y bueno nosotros no trabajamos nunca no nos gusta jamás lo último eliminación llevarlo a vertedero o destruir algo incluso siempre que podemos evitamos las opciones de energía porque al final quemar un producto para obtener energía es mejor que llevarlo a vertedero pero no deja de ser una pérdida de recursos bueno más definiciones y antes hemos hablado de ella el producto bueno todas las empresas tienen clara cuál es su producto y que es su enfoque 100% y bueno es lo que se quiere se quiere evitar el siguiente escalón los subproductos minimizarlos o si los reutilizamos sigue siendo producto y el subproducto dice bueno pues el subproducto es si yo fabrico tornillos voy a hablar de tornillos para que si no hay ninguna empresa de las que ha participado se sienta aludida las rebabas de los tornillos pues ¿qué es? ¿es un residuo? ¿un subproducto? bueno inicialmente es un subproducto tú tienes ahí tu metal bueno es cualquier cosa que se obtenga que no sea tu producto principal y llegamos al tercero y al que no queremos al maldito el residuo bueno está definido por ley efectivamente y la definición es cualquier sustancia o objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse y que no se incluyan los anteriores esto es los residuos entre comillas no existen hasta que yo lo digo o la ley me obligue entonces es el paso fundamental de la valorización yo no quiero tener residuos quiero tener coproductos subproductos o materias primas secundarias para otro agente y en muchos casos es simplemente un tema de cómo lo gestiono esto es al final es la acción de tirarlo al cubo de la basura lo que lo convierte en residuo en muchos casos pues no hagamos esa acción vamos a buscar soluciones anteriores bueno pues entonces ya si tenemos todo esto claro decimos bueno pues venga vamos a empezar a trabajar en valorización de subproductos no de residuos porque además los residuos si llegamos a la base de residuos se pueden valorizar es cierto hay opciones de recuperación de residuos pero en cualquier caso obtendremos menor valor entonces volvemos al diagnóstico vale aquí os voy a hablar un poco de tres conceptos al final los diagnósticos es una pieza clave en muchas metodologías de mejora de la sostenibilidad de la empresa como puede ser cuando hacemos un diagnóstico de coeficiencia que es lo que hacemos establecer una foto inicial de donde estamos para saber que cuando vayamos a un sitio si vamos a mejorar o no vamos a mejorar es más no si vamos a mejorar sino cuando estemos en ese sitio hemos mejorado realmente o no hemos mejorado realmente es una de las fases fundamentales y nos sigue pasando que cuando preguntamos como he dicho antes cuando preguntamos ¿qué residuos generas? nos responden me cuesta 40 euros la tonelada dice no, no dime ¿cuántos kilos? ¿en qué punto? ¿en qué? dame toda la información necesaria bueno entonces como os decía esta parte de coeficiencia lo que se apoya es en en la en el ecodiagnóstico en la que realizamos que se aplica en los ACV en los planes de producción limpia incluso en las planes de mejora continua te hablan de lo primero que es realizar un diagnóstico bueno en la ACV ya conocéis es una herramienta de análisis de ciclo de vida que nos permite como fin último el establecer nuestro impacto ambiental pero no el objetivo por se no debe ser establecer el impacto ambiental debe ser medirlo para poder mejorarlo o sea no nos interesa el valor de yo tengo 147 kilogramos de CO2 equivalente por unidad de producto dice bien eso sí que te da una información es mi competencia cuánto tiene mis si hago este cambio mejoro o empeoro está muy bien pero lo importante es que nos ayude a mejorar también cuando esto es lo que se llama hacer el ecodiseño esto es yo tengo un producto incluso a veces no lo tengo solo tengo el concepto de producto y digo bueno y este producto que huella ambiental tiene aparte de tener en cuenta si está bien si está rico si es seguro si tiene ergonomía si es rentable si no digo y qué impacto ambiental tiene y lo incluyo como una variable más para eso necesito saber muy bien no solo mi producto también sus subproductos todos los impactos de la cadena bueno pero lo importante un inventario vamos a tener que saber muy bien todo lo que usamos incluido los subproductos que se podrían dar esto también va en paralelo a otro tema esos planes de producción limpia y dices igual ¿cómo empieza un plan de producción limpia? inventario es vuelvo a medir qué es dónde estoy y hago una foto precisa aquí sí que se debe mirar mucho el tema de residuos vertidos y emisiones para intentar reducirlas valorizarlas incluirlas al final todas estas herramientas lo que nos dicen es empieza por el principio ten una buena imagen de lo que haces para poder mejorar bueno pues vamos a ver que llegamos a que además todas estas nos pueden dar un pasito a todas las partes de gestión las ISO las mejoras en los planes de producción de mejora continua al final anda mira este no lo hemos cambiado de color perdón al final todas estas acciones que en muchos casos solo son digamos voluntarias pues en el caso de que por ejemplo quisiéramos ir hacia una ISO nos lo van a volver a exigir vas a volver a necesitar hacer un diagnóstico de lo que tienes para poder decir dónde estás y si estás en un plan de mejora continua pues como dice el círculo ir mejorando cada vez al final no deja de ser un tema de economía circular también bien como decimos al final el tema del ecodiagnóstico lo que nos marca son unos objetivos que nos permitan avanzar hacia un menor impacto mental en este caso trabajamos en la valorización pero bueno los proyectos per se suelen cubrir muchas más muchas más partes como podría ser el consumo de agua electricidad y demás pero bueno al final lo que nos lo que nos indica es en este proyecto nos hemos centrado en una cosa muy importante pero que lo bueno sería tener la visión de todo para mejorar realmente y al final esto es el resumen de que es un ecodiagnóstico mi empresa tiene entradas mi empresa tiene salidas lo que más me cuesta normalmente digamos es la materia prima y lo que quiero es que todo salga por el producto por desgracia hay ciertas otras fracciones que van a salir sí o sí pero que cuanto menores sean esto es como el flujo de los euros yo quiero si los euros caen por aquí mucho mejor que si se me escapan por aquí entonces bueno para llevar a cabo ese ecodiagnóstico lo que fuimos fuimos muy pesados con todas las empresas al fin del cabo lo que hicimos es oye os vamos a mandar una primera solicitud en la que necesitamos que nos digáis cómo son vuestras líneas de proceso dónde se generan los productos y bueno darle un nombre al producto para que empezamos a conocerlo no es todo lo mismo y esa ficha era solo el encabezado de oye quiero que me respondas al qué al por qué al cómo como si fuésemos periodistas necesito saber toda la información de ese subproducto para poder saber cuál es su potencialidad no es lo mismo un producto que se genera en una máquina de corte y se recoge higiénicamente que un producto que yo que sé estoy triturando no sé qué y encima pues esa es una máquina no alimentaria que lo junta con grasas de no que no me vale para nada necesitamos saber todo esto entonces hay una parte que es fija donde genero a la empresa en algunos casos se le puede hacer cambiar pero lo normal es yo me adapto a lo que tú estás haciendo para intentar darte soluciones las cosas que vea que puedes mejorar te las diré pero yo no puedo actuar sobre la mejora de tu proceso te puedo acompañar pero sobre todo lo que puedo actuar es en una segunda parte que es oye y una vez que por ejemplo ese corte cae a donde cae cae al suelo cae a una cinta transportadora cae a un cubo y si ese cubo que hago con él lo llevo a la calle o lo llevo a una nevera cambiaría totalmente si es un cubo que está higiénicamente gestionado o es el cubo de la basura lo que hemos dicho antes entonces bueno toda esta información a nosotros nos lleva otra vez a poder abrir distintas ventanas de solución bueno como se como se ha adelantado antes ir a ti había hicimos cuatro equipos había un equipo un poco complicado que era que bodegas y destilerías porque tenía muchas muchas pero bueno dijimos tienen todos alcohol pues venga la misma saca y en este caso hicimos un equipo doble con Marta Cebrián y Johnny Barri para que trabajasen con los distintos casos y trabajamos en muchas opciones claro también como ha dicho antes ir a ti era un proyecto eminentemente práctico no queríamos irnos a extrair la molécula 2,4 metil hexano de no sé qué que igual hay un 0,3% no vamos a ver si podemos buscar soluciones que den una salida real y además en un concepto de biorefinería de oye yo no quiero sacar un 0,1% y generar otra nueva fracción o si lo hago por lo menos tendré que darle solución a esa nueva fracción vamos a trabajar para que ese concepto zero waste quede final pero bueno entonces bueno no voy a entrar en detalle por lo que os decía antes de pero bueno en bodegas obviamente hay una serie de las bodegas ya tienen su esquema establecido para algunos productos que aún así hoy en día se están están cambiando y evolucionando hacia mayores biorefinerías que las que ya existen esto es las alcoholeras ya están progresando y ya no solo se fijan en el alcohol y en los tartratos sino que bueno ya hay muchas que efectivamente de las semillas sacan el aceite de semilla de uva también trabajan en polifenoles bueno hay muchas pero sigue habiendo nuevas opciones comentabais antes el tema de los raspones en los que estamos trabajando efectivamente la solución estándar para los raspones ha sido siempre pico un poco y lo amontono o lo tiro al campo bueno pues es una fuente efectivamente de compuestos fibrosos que por ejemplo para la alimentación de conejos va muy bien en eso estuvo trabajando David en su momento en un proyecto anterior con IOVE de hecho bueno entonces ahí se les ofrecieron un montón de opciones claro lo que decimos antes también una bodega tiene una dimensión y una capacidad de gestión y un volumen de sus productos en estos casos ¿por qué existen las alcoholeras? porque reúnen los subproductos de muchas bodegas y eso les permite abordar soluciones que a una bodega de forma unitaria le podría costar mucho bueno eso dio lugar a que las soluciones que debemos plantear efectivamente no sean de bodega sino de una o unión de bodegas o una nueva o una nueva gente que lo gestione y que quiera ser innovador porque si no las alcoholeras ya existen o sea decirle a la bodega que lleve esto a la alcoholera pues no no le aportaba solución bueno se trabajó un poco en el tema también aunque ya os he dicho antes que no es nuestro nuestro la que nos gusta pero bueno la peletización de esos de esos de esos de esos de esos de esos oyejos también es una opción para la toma de para la para la para la parte energética es cierto que en la coyuntura actual pues las soluciones energéticas están cogiendo mucho peso y algunas empresas que estaban decantándose por no dentro del consorcio pero bueno por soluciones de valor de repente se han girado y han dicho no no voy a quemar todo lo que pueda porque energéticamente me viene mucho mejor ponerme a sacar energía que intentar valorizar es cierto que nos hemos encontrado en una tesitura actual que es que complica mucho las cosas pero bueno otros de los grupos de empresas que participaron son conserveras las que como el grupo GALSA ha mencionado anteriormente lo que pasa que aquí las conserveras son bastante más pequeñas que el grupo GALSA y entonces bueno actualmente existen valorizadores de hecho yo creo que la valorización de esos productos de pescado es uno de los ejemplos más antiguos de valorización que es producción de harinas y aceites de pescado que van a alimentación animal bien pues las propias harineras hoy en día ya tienen el chip de que ese concepto hay que evolucionarlo y hay algunas como GALSA u otras empresas en Francia que efectivamente han evolucionado hacia la obtención de biomoléculas de interés para cosmética pet food nutracéutica vamos un abanico enorme de posibilidades de nuevo nos encontramos con que he dicho las empresas de aquí son pequeñitas entonces es necesario una coordinación de las empresas si quieren entre todas buscar opciones de mayor valor o si no de proponerle a GALSA dice oye te interesan mis subproductos bueno en este caso nos encontramos por desgracia a 400 kilómetros de GALSA y la logística es la que en este caso nos puede poner trabas pero no para generar un polo de innovación en Euskadi por ejemplo para la valorización de subproductos de las conserveras bueno otra opción era las transformadas de patata con dos empresas en las que bueno una de ellas la verdad es que nos nos lo puso muy difícil porque se habían hecho de todo o sea nos costó muchísimo proponerle algo nuevo y de hecho está aquí así que hablará luego para dejarnos en ridículo no lo sé pero al final el hecho de querer trabajar hacia opciones que sean sensatas digamos no que tengan que hacer un plan de 10 años de implantación de una solución a veces complica ese avance pero bueno yo creo que hemos hecho un gran barrido de opciones que les puede servir y al final hemos aprendido creo que esta vez ha sido una simbiosis centro tecnológico empresa para ir de la mano hacia adelante y los últimos es la parte de panadería bueno en este caso las opciones existían bastantes y habían trabajado también bastantes lo cual en algunos casos nos daban proponíamos soluciones que ya habían estudiado anteriormente pero que en algunos casos igual el cambio de coyuntura o a veces un simple reenfoque de la misma cosa podría dar lugar a soluciones diferentes a veces no es el el valor que le doy a mi producto sino a qué mercado le enfoco el que nos puede dar más o menos valor o en algunos casos puede ser más cuál es la estrategia de cómo quiero retornar ese valor porque en algunos casos no se trata de retornar un valor económico sino posicionamiento de marca trabajar en etiquetados de sostenibilidad hay un agánico de revalorizar de forma intangible bastante amplio también este es en otros colores pero es el mismo que antes entonces una vez que para todas estas empresas les damos una serie de opciones aquí en principio no teníamos que trabajar lo preferido pero en ir y reducir eso está claro y si no como decíamos vamos a opción qué opciones están dentro del consumo humano bueno casi todas las empresas si no todas tenían opciones de consumo humano obviamente una empresa cuando tiene un producto secundario una empresa alimentaria obviamente pues el consumo humano ya lo ha tirado mucho está claro que lo que quieren es que su producto vaya a pase al consumo humano entonces es complicado a veces encontrar soluciones directas que le permitan reintroducir sus subproductos en el consumo humano no imposible al final hay que generar ideas porque en el caso de voy a volar los tornillos para no pisar nada está claro que el que hace tornillos si tiene rebabas si no si no lo tiene muy lejos el hierro ese se va a fundir y van a ser más tornillos o sea no hay que darle muchas vueltas habrá quien diga que no habrá quien diga que Altosornos se hizo escoria y tenemos las playas llenas de escorias de Altosornos después de que tienen un montón de hierro cualquier día de estos empezaremos a hacer minería de playas para sacar el hierro de las playas al final es todo mirarlo con unos ojos distintos porque si consigues que no sea un subproducto un residuo efectivamente encontrarás soluciones de valorización y de reutilización pero bueno si no conseguimos mantenerlo como un producto de consumo humano lo metemos en esta categoría de bioproductos que es un poco amplia en la que incluiríamos a veces cosas de más valor como puede ser ir a cosmética o ir a a a nutracéutica claro más valor sí pero que rendimiento de proceso en el caso de los subproductos de pescados es muy muy habitual irnos a compuestos de mayor valor esto es yo obtengo aceites de pescado este es el valor pero tengo muchos litros y bueno pues obtén omega 3 que joder todo el mundo omega 3 sí el valor está aquí pero el rendimiento está aquí y los costes de proceso no te cuento dónde están bueno pues en en este cajón desastre hay muchas soluciones de ese estilo en las que se requiere hilar muy fino para llegar a un proceso interesante y esta la alimentación animal que bajo otro peldañito es actualmente diría yo la solución más habitual de los subproductos de la industria alimentaria al final al fin de cabo bien directamente hay muchas empresas que gestionan encima en ciclos cortos que queda muy bonito en ganaderías cercanas sus subproductos para la para la alimentación animal está muy bien y de hecho es una solución desde el punto de vista medioambiental muy favorable pero con muchos riesgos porque al final eres muy dependiente de que esa empresa te te recoja esos subproductos con tu frecuencia de generación y sin ningún va y ven entonces en muchos casos nosotros lo que trabajamos como pasó con el raspón es bueno alimentación animal sí pero estabilízalo busca una forma de poder mantenerlo más tiempo en tu empresa de poder llegar más lejos de poder diversificar tu clientela tiene costes tiene ventajas otra vez estamos en un equilibrio de 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 y bueno aquí usos industriales producción de energía usos agronómicos en usos agronómicos la verdad es que hay una pequeña una pequeña beta que lo sube a veces unos escalones que son cuando hablamos de biofertilizantes es no compost sino biofertilizantes producidos a partir de subproductos bueno es una opción que ahora mismo estamos explorando un poco más que le da un poco más de valor tanto desde el punto de vista de precio como de su uso y de su interés pero bueno que seguimos teniéndolo ahí en el triangulito abajo y el negro lo olvidamos vertedero no vale bueno pues ya he seguido hablando de todo esto no lo voy a volver a repetir pero todas estas soluciones de valorización tienen unos factores técnicos que hay que cumplir tienen unos aspectos de mercado que son muy importantes esto es yo puedo producir oro bueno oro no porque sería un mal ejemplo pero bueno oro pero si nadie me compra oro para qué lo voy a producir y luego unos aspectos económicos esto es el mercado lo tiene que aceptar pero bueno yo tengo una necesidad de unos volúmenes mínimos de materia prima el precio de venta el precio de compra si es que si es que soy un intermediario y luego el rendimiento que os he hablado antes de los procesos implican en qué tienen en qué rendimiento económico puedo sacar y bueno y aparte muchas veces también oye existen ya infraestructuras o cosas que puedo utilizar excedentes de energía otras empresas que ya hagan lo que yo a veces no es necesario inventar las ruedas simplemente encontrar el socio adecuado pero bueno todos estos los tuvimos que ir mirando para cada una de las opciones a grandes rasgos porque obviamente profundizar en cada uno de estos era más complicado vale entonces una vez que identificamos todas las opciones que fuimos para cada uno de estos casos a grandes rasgos se las presentamos a las empresas obviamente no podemos no se puede entrar en cada una de ellas a detalle porque al final cada una de ellas tiene un estudio no es solo el estudio genérico de la opción sino en su contexto no es lo mismo tener una colera en Vizcaya o perdón una colera una bodega en Vizcaya en Alabao en esto que bueno digamos sería esto sería relativamente cercano pero no es lo mismo que tenerla a 500 kilómetros de aquí o a 500 kilómetros de un valorizador entonces si yo tengo mi bodega al lado de una colera lo más probable es que no haga nada porque nadie me va a ofrecer una solución económicamente más viable si no me involucro yo pero si estoy a 200 kilómetros de la colera igual ya empiezo a pensármelo porque los costes logísticos como he dicho antes pueden tener su peso entonces bueno cada una de las empresas he trabajado con ellos en qué opciones podrían desarrollar incluimos algunas como las fermentaciones las hidrólisis las opciones de alimentación animal directa o indirecta obtención de biomateriales bueno hay un abanico muy amplio de posibilidades pero bueno al final lo que habría que decir es bien tenéis un abanico enorme en algunos casos de coproductos vamos a llamarlos y para cada uno de ellos en algunos casos hay más de una solución vamos a centrarnos y vamos a ver cuál es vuestra corriente actualmente más interesante que a veces no es la más importante en volumen sino a veces la más contaminante o la que más problema te da de gestión que puede ser una y vamos a ver de esa qué opción de valorización es la que podrías desarrollar o implementar bueno para ello lo que se trabajó es primero en hacer unos mapas de oye pero quién te podría ayudar en esto antes de meternos en fregados bueno por ejemplo este es el mapa de conserveras de conserveras no perdón de harineras que hay en España o sea la parte la parte mediterránea lo tiene complicado hoy en día para y es ahora y si estás en Gijón estás en el medio de la nada pero bueno entonces lo que hicimos es para cada una de esas opciones una aproximación por un dazo que es simplificar un poco la información para tratar de masticar un poco y simplificar cada una de esas opciones y cuando les presentamos eso y conseguimos centrar el tiro y dices bueno pero lo que hablábamos antes si tú no tienes suficientes recursos o suficiente materia prima o incluso a veces no tienes la iniciativa de poner en marcha una cosa vamos a buscar sinergias pero sinergias ¿de qué tipo? bueno en el proyecto había unas muy claras porque decimos bueno hay X alcoholeras hay tantos de transformado de patata y dices bueno es evidente que la alcoholera el conjunto de empresas de subproductos de vino incluso igual la destilería pues pueden tener cosas en común como valorizadores existentes o como o como pues les puede pasar lo que hablaban antes de la cerveza pues si yo fabrico pan y me interesa el bagazo y el bagazo esto pues voy a ver si hacemos un intercambio o una cesión de sus productos porque puede llevar existen más altantes casos esto es o si yo o si yo estoy fabricando latas de atún y tengo unas migas de atún que actualmente no sé qué hacer con ellas pues igual tienes alguien que fabrica algo con atún que te lo pueda comprar a granel si lo gestionas en calidad alimentaria pues no lo metas en el cubo de las harinas de pescado repáralo y ya está bueno a veces hay procesos complementarios que en algunos casos no es lo más frecuente pero que los subproductos de uno son ya directamente las materias primas de otra y lo único que hay que buscar es a ese agente que es que lo necesita lo que estuvimos haciendo un poco en algunos casos es investigación conjunta buscar soluciones desde el punto de vista del desarrollo de nuevas soluciones claro eso es cierto que el problema es un camino mucho más largo puede tener o no mayores beneficios la investigación como nosotros siempre decimos tenemos muchas ideas muchas certezas pero también muchas dudas siempre se avanza y luego lo que hemos comentado varias veces lo que puede hacer falta son clústeres o sea uniones de gente que se lance a hacer estas cosas al final para cada empresa lo que decíamos antes lo que se desarrolla es bien hemos visto todos estos subproductos hemos visto todas estas opciones habéis elegido esta corriente para tratar de valorizar según este esquema bueno el camino que tenéis que llevar que seguir para implementarlo desde nuestro punto de vista sería el siguiente volvemos a empezar esto es la primera parte la hemos visto esperamos que ya todo el mundo tenga bien claro cuáles son sus subproductos y los tenga bien identificados de hecho una de las empresas está en un proceso serio de darle la vuelta y de monitorizar ya no solo saber sino monitorizar y cuantificar casi en tiempo real los subproductos genera esto es mira lo mejor si tú puedes saber además no solo cuánto genera sino con qué perfiles lo generas y avanzas en ese sentido vas a poder progresar más análisis de viabilidad bueno les hemos dado los números gordos siempre decimos cuando hacemos un estudio genérico los números gordos está bien para saber si voy por A o por B pero para cuando quieras realmente ejecutar el plan los números gordos no sirven hay que bajar el detalle hay que analizar muy finamente todos los parámetros relacionados con la implantación del proceso con su comercialización no vale solo poner esto me va a costar un millón de euros de inversión y estimo que voy a ganar un millón doscientos dice bien está muy bien entonces ¿por qué no lo has montado antes? vale hay que analizar muy bien el detallado diseñar la solución esto es si la voy a implementar internamente muchas veces las soluciones no son viables porque las empresas no tienen espacio dicen no no es que solo me estás pidiendo que meta un cubo higiénico pero el único cubo que me cabe para recoger esto es este de aquí que es el mismo que uso para no sé qué y bueno pues vemos si es que hace falta externalizarlo cambiar algo si se puede si no se puede a veces los procesos son como son y si yo tengo una máquina que le he invertido en su momento de tantos millones que resulta que coge todos los subproductos y los junta en un cubo en una cesta y los tira que hay muchas en transformación de pescado es lo habitual es yo tengo un pescado le quito la cabeza le quito la vísera le quito la cola le quito no sé qué ah bien cada uno es paso ¿no? sí, sí pero luego cae todo esta cinta que va a ese contenedor y todo junto y dice hostia pues si me has juntado con las vísceras bueno ya en otros procesos que hemos participado paso número uno de la empresa lo único que ha hecho es hablar con el proveedor de la maquinaria y dice oye cámbiame esto para que no me lo junte y largo camino pero muy productivo bueno luego planificar la implantación y la implantación de la solución la ha puesta en marcha y después iría las mejoras continuas y demás bueno pues esto para cada una de las diez empresas con sus diferencias porque no dos empresas de transformación de patata no tienen nada que ver la una con la otra o incluso las alcoholeras la alcoholera bueno las alcoholeras y las empresas y las empresas de vino nada pero bueno y lo último lo que hablábamos y esto lo puedo monetizar bueno lo puedo monetizar de distintas formas lo puedo monetizar porque efectivamente gano dinero con los subproductos esto es las conserveras no ganan dinero porque si haces el balance de que lo compro a mil y el subproducto lo vendo a cien y dices bueno pero bueno por lo menos estoy vendiendo el subproducto no estoy pagando porque se lo lleven pero pero hay mucha gente que si paga porque se lo lleven esto es hay gente en las propias conserveras tienes fracciones por las que tienen que pagar porque se las lleven de hecho en este proyecto lo que hemos trabajado es en una fracción gigante de esas tratar de reducirla todo lo posible al 90% lo hemos conseguido y el 10% restante lo que hay que hacer es buscarle soluciones porque además hemos conseguido que si lo tratas higiénicamente ese 10% tiene mucho valor tiene un problema que es la sal pero tiene mucho valor entonces ahora estamos dándole una segunda vuelta de tuerca a ese 10% para intentar que se convierta en un producto y no en lo que es actualmente que efectivamente actualmente es un residuo ese sí porque lo gestionan con un gestor porque todavía no hemos conseguido encontrar el agente terciario que le dé ese valor y otra forma de monetizar es oye es que hoy en día la sostenibilidad pues vende es un poco peligroso el green watching el que hay en algunos casos pero hay muchos temas de etiquetado de tanto el PEF a nivel europeo como la huella de carbono a nivel estatal o etiquetados como el EmbryoScore que es el equivalente al NutriScore pero medioambiental que lo que te buscan es posicionar como una empresa que hace bien las cosas desde el punto de vista ambiental y que indirectamente nosotros siempre decimos por detrás es cuando tú haces ambientalmente las cosas bien normalmente económicamente también te va mejor entonces las soluciones cuando se desarrollan correctamente las soluciones que ayudan a resolver un problema de residuos generando nuevos productos suelen ser rentables y aquí llegamos he pasado tres horas ahora me gustaría invitar a Alberto Fernández de Retana director de producción de Natuber y Garico Itch Ríos director técnico de Bodegas y Chasmendi ambas empresas participantes en el proyecto pues nada para hablar un poco con vosotros sobre el proyecto siéntate si quieres hay más cómodos es que ricasco Gary vale pues nada no les paso les paso yo el micro no te preocupes les pones tú o les pasas vale vale muy bien es que ricasco pues nada lo primero quería preguntaros a cada uno es que nos contaseis un poco vuestra experiencia en el proyecto cuál ha sido el reto que teníais en cada una de las empresas las soluciones a las que habéis llegado bueno contanos un poco lo que quieras echamos a los chinos bueno pues si quieres que empiece venga pues nada yo igual más que explicaros cosas técnicas además no soy la persona que ha participado en este proceso que han participado dos compañeros y yo creo que ha sido además uno de los logros del proyecto os voy a llevar igual a una visión un poco más general de lo que para nosotros supone este tipo de colaboraciones en un contexto coyuntural que fijaros que vengo de dos años en los que casi mi objetivo principal ha sido que el producto no se convierta en un subproducto o sea como para poner el foco en el valor del subproducto pues la verdad que sí que llevamos dos años muy complejos pero yo siempre aposté por participar en el clúster aunque al principio me costó por ser una empresa pequeñita como salir un poco de la endogamia el sector primario es muy endogámico siempre vivimos ahí como en un centro muy cerrado colaboramos poco con otras cosas y el poder abrir un poco la mente pues hacia mundos diferentes pues te das cuenta de que muchos tenemos los mismos problemas y que compartirlos pues nos hace mejores profesionales uno de los objetivos de este proyecto precisamente es incorporar a gente nueva a poder participar en este tipo de proyectos que conlleva pues una pequeña falta quizás de tiempo y de implicación o de visualización y que lo habéis pagado quizás vosotros en este proyecto concreto y por lo que os pido disculpas pero sí que es verdad que es muy importante que las empresas haya más de una persona que pueda participar en proyectos y que el jefe de producción y la persona que participa en un proceso de administración y de marketing pues que puedan también introducirse en el mundo de la investigación me parece fantástico y yo los proyectos de investigación no los abordo solo desde el punto de vista del interés de la empresa sino también de abrir los ojos a los investigadores que también me parece que bajarles al barro y hacerles más humanos me parece que es uno de los retos de las empresas y que nos van a hacer pues que podamos colaborar en proyectos mucho más interesantes en el futuro y el buscar el oxígeno que es lo más sostenible que hay en el universo para nosotros el oxígeno actual es el tiempo y el dinero yo creo que son dos elementos que vengo de una situación difícil que quizás hace unos años pues he sido mucho más proactivo más valiente más en la búsqueda de diversificación de la actividad que nunca he creído en proyectos de crecer en exceso sino en proyectos de diversificación y que quizás ahora con la situación actual que vivimos pues en el caso nuestro concreto pues de haber facturado un 35% menos en el año 2020 un 15% menos en el 21 encima con unas ambiciones de crecimiento establecidas que solo incrementa en un 10% y con una inversión brutal en la que me vi sometido pues para mí ahora estos momentos la palanca económica es un freno pues para poder desarrollar en la ambición que merecería este proyecto pero que no va a caer en balde que aunque a veces tengáis la sensación de que no es importante para nosotros o que no os hemos dedicado el tiempo suficiente o que podíamos haber hecho más yo creo que es muy importante para las empresas estos proyectos y que ahí quedan será para mañana para pasado o para dentro de un año pero que jode yo creo que el concepto que has dicho para nosotros quizás ahora es más importante anteponernos a la legislación que sí que es verdad que hay un tsunami legislativo en nuestro sector al menos y que nos inquieta y que yo siempre he sido de adelantarme a los problemas porque cuando un problema que tienes encima se resuelve peor y cuando te antepones y miras un poco a medio plazo que es lo que nos cuesta a veces pues realmente joder nuestra mejora en la gestión de las empresas va a ser fantástica no he dicho nada del proyecto lo siento pero empezaba así así que te toca bueno yo soy Alberto Fernández de Retana soy socio de Natube transformador de patata nos dedicamos al tema de la patata hace 25 años empezamos hace 25 años ahora somos 50 personas vendemos 12 millones de kilos de patata nuestro mercado nuestro producto es patata fresca pelada y cortada vendemos desde el bar Paco con dos cajas de tortilla hasta una conservera que hace un producto para supermercados aparte de hospitales empresas de catering etc etc vale muy bien 50 trabajadores todo muy bien vale mi vida todo bien todo bien todos años muy jodidos dos años muy jodidos de pandemia dos años muy jodidos de pandemia pero bueno todo bien sí pero bueno tenemos una realidad ahora cuando comenzamos voy a contar un poco mi vida con los subproductos barra residuos comenzamos hace 25 años no sabíamos porque todavía no estaba ese concepto aquí éramos una startup sí montamos uno de la cuadrilla y yo no teníamos nada de conocimiento de alimentación cero veníamos yo del mundo de automoción teníamos 24 años además o sea y del mundo comercial mi socio y empezamos a montar una empresa de pelado de patatas Asti había hecho un proyecto de I más D para crear para conservación de la patata y bueno nos parece muy interesante sin hacer ninguna prueba montamos una línea de patata en un pueblo de Álava en Vernedo que está Vernedo está yo lo llamo territorio Comanche está no sé si sabéis dónde está está ahí entre muy cerca de La Rioja muy cerca de Navarra y bueno estamos ahí un poco perdidos de la mano de Dios le dimos precios para una línea de pelado de patatas nos mandan de Zaragoza de una línea que hacen de snacks y bueno pues focalizamos nuestra visión en el producto que queríamos sacar y bueno y qué hacemos con las peladoras de patatas tú pones aquí como una especie de fregadero pones una cesta de fruta y un poco elevada para que caiga la peladura se va quitando el agua y luego la echas en la bolsa de basura y la tiras pues sí muy bien me parece muy interesante efectivamente comenzamos y cero clientes empezamos a producir cogemos clientes y claro empezas pues efectivamente una bolsa de basura a la basura empiezas a coger más clientes claro eso era residuo tiramos a la basura empiezas a coger más clientes y empieza a subir el volumen de eso claro ya las bolsas de basura empiezan a crecer echabas en la bolsa de basura llegaba el camión y empezaba a sobrarse agua de todo por el camión y ya nos vienen los del ayuntamiento y dicen no podéis echar esto aquí joder ¿cómo que no podemos echar esto aquí? no, no, no no podéis echar esto aquí vamos a ver qué solución le damos montamos en unas furgonetas cuando volvíamos a Vitoria la peladura de patata y entramos al vertedero nos pillaba de camino en el vertedero en aquellos años tú entras tranquilamente estaban allí los bulldozers parciendo la basura los gitanos recogiendo la la chatarra y tal tú llegabas allí te venían oye, ¿ahí trae chatarra? no, no, no no traemos chatarra traemos peladura de patata te ha tomado por culo echabas ahí la furgoneta olía que echaba para atrás ya al tercer mes y tal en ese impas pues también los residuos que vertíamos al río la depuradora que había en el polígono era tan nosotros no teníamos nada empezamos a tener problemas por todos los lados decidimos venirnos a Vitoria en ese impas ya en el vertedero nosotros entramos con la furgoneta y nos dejaban entrar ya los camiones ya les pedían que tenían que empezar tan íbamos colando y en el 2005 nos trasladamos a Vitoria ya instalación nueva dijimos bueno tenemos un problema con los residuos vamos a ver que podemos hacer hacemos una instalación pues para depuración de agua para coger esos residuos y poderlos sacar un contenedor y ya llevarlo a un punto bueno con la depuración de agua tuvimos un drama muy grande porque no funcionó ni en el minuto cero además sacábamos unos lodos que todavía eran más difícil de gestionar que otra cosa y el primer mes empezamos a mandar al vertedero ya con el contenedor claro empezaron a pesar y efectivamente 40 euros tonelada llega la primera factura 3.500 euros hostia que hemos hecho que y empiezas a pensar tengo que buscar una solución y empezamos a hablar pues con granjas que estaban cercanas y ya conseguimos que una granja cogiera el producto por lo menos ya no nos costaba paso de residuo a su producto y seguimos así trabajando tenemos un problema ya con el vertido de las aguas también y hace tres años ya hicimos un proyecto más conjunto en el que ya mandamos todas las aguas con todas las peladuras y todo a un punto sacamos las peladuras las prensamos las mandamos a la alimentación animal las aguas las filtramos las separamos la fécula las sacamos las sacas la mandamos a Holanda y hacen bioplásticos bueno le dan otra vida a ese producto las aguas que verdemos están mucho mejor el su producto que sacamos lo llevamos a alimentación animal las tierras que también sacamos llevamos a vertedero ahora pues hemos buscado unas fincas que son más pobres las añadimos en esas fincas para que vuelvan a esto entonces en teoría tenemos ya más o menos resuelto todo el problema cuando nos viene el clúster y nos hablan y dicen bueno tenemos el problema resuelto pero quizá podamos sacar más valor de los subproductos entonces pues hemos estado viendo diferentes opciones con con Asti bueno entre otras alimentación para insectos que bueno es una cosa que puede ser viable lombricultura lombricultura que es también para las lombrices y que y que produzcan compost es un compost de mucha calidad y entonces estamos estudiando esas vías para buscar alternativas y si es posible que tenga más valor añadido entonces estamos avanzando en esa vía y veremos a ver si surge algo o no surge nada finalmente Muy bien es que ricasco a los dos la verdad que me ha parecido bueno toda tu historia súper interesante al final una empresa súper comprometida con el tema y Gary también tu punto de vista o sea entender que estos proyectos están dirigidos a pymes y que muchas veces la coyuntura pues afecta mucho en los resultados a los que podéis llegar y tenemos que tenerlo en cuenta pero que al final os merece la pena participar hombre no quería dar la imagen de que el jefe no sabe de aquí va el proyecto quería darle otra mirada que para nosotros es el 35% de la materia que metemos en la bodega es su producto es un 35% de todo nuestro trabajo de todo el año y es un porcentaje muy alto y le hemos ido dando ahí como soluciones alternativas pero que poco a poco le tenemos que ir dando una solución más adecuada a los tiempos a las legislaciones y a nuestra filosofía un poco de sostenibilidad o sea que muy bien pues nos habéis contado un montón de cosas me habéis reventado la mitad de las preguntas quería preguntaros ya para terminar bueno Gary tú te has incorporado un poquito más tarde pero hemos estado hablando de la nueva ley o del proyecto de ley de desperdicio alimentario que entre otras cosas pues por ejemplo os va a exigir a tener planes de prevención del desperdicio no sé como lo veis qué opinión tenéis si estáis ya trabajando en ello nosotros no de momento no nos pilla todo nuevo siempre vamos a contrapié o sea que cuando nos empiecen a exigir bueno intentaremos adelantarnos en este caso pero seguramente que cuando nos empiecen a exigir pues empezaremos a tomar medidas yo siempre soy una persona que he intentado tener la filosofía de ir muy por delante de la legislación que en estos momentos me está atropellando un poco sí que he dicho que si el nivel de autoexigencia de una empresa es superior a las exigencias que te marca la norma evidentemente es una empresa que funcionará de maravilla y al anteponerse lo que te he dicho antes a los problemas me parece que tendría que ser una obligación de las empresas para que no nos atropellase en la inmediatez de solucionar las cosas porque el tema de la brotecacia he llegado tarde porque se me ha presentado una auditoría imprevista que no tienen obligación de avisar que no se tengo que revisar la legislación porque no tengo muy claro pero bueno he tenido que atender una auditoría un ratillo y por eso he llegado tarde que te he pedido disculpas no porque no tenga interés que me parece que es un tema muy actual y muy vamos el que nos nos inquieta mucho aparte de lo que es el proyecto que hemos desarrollado con Asti hemos estado en Galicia también viendo unos estos de hacer compost también con lombrices hemos estado mirando cosas sí que hay que tener un plan pues más yo creo que más exigente de la normativa si queremos ser empresas punteras es un poco mi filosofía aunque no es fácil claro muy bien pues ya hemos visto que casi casi para junio se prevé la aprobación así que tendremos que sí un poquito de aquí a junio puedo montar una bodega en Marte pues nada más agradeceros a los dos Gary y Alberto por haber estado con nosotros por habernos contado vuestra experiencia y voy a voy a seguir adelante bueno pues ya para terminar le voy a dar paso a Unai Apodaca técnico de economía circular de Iove que nos va a presentar pues líneas o nuevas líneas de financiación para este tipo de proyectos ahora lo que voy a hacer es una presentación sobre las nuevas líneas de financiación que hay desde el gobierno asco pues para las pymes que son principalmente pues a los que ha atendido el proyecto que hemos visto y entonces lo que vamos a ver sí sería de cuál es el contexto de todo esto de todas estas ayudas de por qué vienen a qué se debe que las tenemos aquí y en principalmente es porque esto es un impulso a toda la descarbonización de la economía vasca en un principio pues esto sigue las políticas ambientales que vienen tanto desde Euskadi como desde la Unión Europea y se quieren trasladar a estos programas de ayudas que sea tanto con ese crecimiento económico como también que pueda seguir pues ese desacoplamiento entre la economía y la producción de gases de efecto invernadero para poder lograr pues esa neutralidad climática para 2050 y como hoy hemos estado viendo unos números que no os habéis dado antes María y Silvia sobre cuáles son los efectos que ha tenido el desperdicio alimentario a nivel mundial por ejemplo pues el sistema alimentario es responsable de ese 21-37% de la producción de gases de efecto invernadero y se desperdician pues más de 1300 millones de toneladas de alimentos y entonces eso es algo que hay que evitar porque al final todo ese alimento que se produce y luego no se consume pues al final ha sido una ineficiencia ha sido un residuo que se ha generado y esto también tiene su lugar en Euskadi que tenemos pues 350.000 toneladas al año que más o menos pues serían aproximadamente a 182 kilogramos por habitante y entonces relacionándolo con el proyecto que hemos tenido hoy con Under Food pues gracias a este proyecto podemos reducir tanto esas emisiones como esa desperdicia alimentaria y contribuir a todo ello y entonces estas líneas de ayudas que tenemos aquí en qué se basan y en cuáles sería todo su conjunto pues tendríamos unos 600 millones de euros que están organizados pues en diferentes programas son 83 programas con diferentes servicios cada uno pues se pueden adaptar a diferentes tipos de empresas diferentes tipos de ámbitos y al final su objetivo sería mantener ese dinamismo empresarial para las pymes tecnología emprendimiento transformación digital etcétera etcétera y nos vamos a centrar hoy sobre todo en industria alimentaria en bioeconomía y economía circular que al final son las que más nos atañen hoy porque son algunos de los ámbitos de actuación específicos que tienen estas ayudas y entonces para dar unas algunas más cifras de todo esto es que sí que son de interés todas estas ayudas antes no os habéis comentado como la parte económica sobre todo tras los últimos años pues tiene una una relevancia creciente y más de 1600 empresas fueron quisieron asistir a estas jornadas informativas que se hicieron para el plan de ayudas para pymes de 2023 que tuvieron lugar a finales de febrero por lo que hace muy poquito y este catálogo catálogo digital con estas 83 ayudas las tenéis en este link y ahí hay pues en todos esos ámbitos que os he enseñado antes podéis ir y ahí aparece toda la información necesaria y de cómo se cómo se separa este dinero esos 600 millones dónde lo podemos encontrar pues desde transición energética para las pymes que tenemos 191 millones de euros a el apoyo a la industria alimentaria por supuesto que tenemos casi 40 millones también a las pymes del primer sector con 21 millones economía circular y bioeconomía y entonces tenemos ahí unos números pues que nos pueden ayudar para que todas esas empresas sigan adelante y hoy no voy a hablar evidentemente de 83 programas porque si no pues estaríamos aquí durante mucho tiempo pero lo que he querido recalcar es como tenemos diferentes programas en diferentes ámbitos los que están en negrita son los que voy a comentar y los que los que no aparecen pues son simplemente para daros una idea unas ideas y en esta tabla pues podéis ver un poco los números y de qué estamos hablando y finalmente como ese total que aparece ahí serían de esos 83 programas que tenemos cerca de 600 millones de euros y entonces iremos viendo pues primero para las pymes del primer sector después pasaríamos a algunas de las ayudas de la industria alimentaria en sus diferentes vertientes y después en bioeconomía y en economía circular y en medio ambiente entonces por ejemplo para la modernización del sector pesquero y la acuicultura aquí tendríamos casi 17 millones de euros y serían ayudas pues para todas estas empresas y a lo largo de toda su cadena de valor desde las que están directamente relacionadas con el producto como los comercializadores de este pescado es una fecha de publicación abierta así que si alguno de vosotros tiene interés que vaya y si alguno de ellos lo ve en el vídeo que vaya más rápido aún porque va a llegar un poquito más tarde y entonces ahí tendríamos pues eso una cantidad de dinero pues muy maja para la producción ecológica de productos en el primer sector tendríamos 300.000 euros para la implementación y transición hacia esa producción ecológica de los productos y los beneficiarios serían pues desde cooperativas entidades de asesoramiento etcétera etcétera de nuevo todo lo que viene a ser todo el sector y la fecha de publicación también pues esperemos que sea bastante pronto pasando ahora a las de la industria alimentaria tenemos leyato inversión casi 16 millones de euros ayudas a inversión para la transformación y comercialización de los productos alimentarios y entonces aquí esperamos que sean para mayo de 2023 y serían pues para productos pesqueros alimentarios forestales para toda toda esa parte y por otro lado berriquera ayudas y más de más y 3,2 millones de euros y entonces para estimular la investigación en la innovación de estos mismos sectores los beneficiarios cuáres serían de nuevo toda esa cadena de valor de la alimentación y de la madera y entidades pertenecientes a la red vasca de ciencia tecnología e innovación de nuevo también esperamos que esto pues lo tengamos listo para mayo de 2020 para dentro de unos de poquito y nos pasamos ahora al sector vitivinícola que donde está se entra por allí atrás entonces también tenemos ayudas de este tipo me he centrado en esta pero hay algunas relacionadas en este sector entonces más o menos estaríamos hablando de 3 millones y medio de euros y sería para mejorar el rendimiento de las empresas su adaptación a esas demandas de mercado que están acuciando en este momento y aumentar su competitividad entonces esos beneficiarios serían pues sectores vitivinícolas y todas las organizaciones que estén relacionadas en su propio proceso la convocatoria está abierta para esta ayuda específicamente que finaliza pronto el 1 de abril por eso he querido señalarlo pero también hay otras relacionadas dentro de ese programa de 83 programas de ayudas y muy relacionado pero dejando el sector vitivinícola y pasando a frutas y hortalizas tenemos este programa de intervención con 480.000 euros y en este se trata de concentrar la oferta poder comercializar mejor todos estos productos y al mismo tiempo se busca también que se responda a prácticas que ayuden al medio ambiente que sean respetuosas con ello ya sea pues para el suelo el aire el agua y también ayudando a esa mejora ambiental incluso a la captación de CO2 porque al final estamos hablando de frutas y hortalizas y todos sus beneficiarios serían organizaciones productoras de frutas y hortalizas y la fecha de publicación también pues para principios de mediados de septiembre mejor dicho y después para digitalización alimentaria estaríamos aplicando las nuevas tecnologías a todo este sector y entonces serían dos millones de euros para apoyar en la incorporación de la digitalización nuevas tecnologías en la cadena alimentaria para mejorar su propia competitividad sus datos para que puedan tener al final una empresa más moderna y que pueda responder mejor a todos estos vaivenes del mercado que tenemos y que estén más informadas por sí mismas beneficiarios de nuevo sobre todo esto se centra en pymes pero también en no pymes de la cadena de valor de alimentación y de la madera y su fecha de publicación la esperamos para mayo y por otro lado pues pasamos ya a la parte de bioeconomía y economía circular aquí tendríamos 2,9 millones de euros para estimular e incentivar la realización de proyectos en el ámbito de la bioeconomía y aquí centrado por supuesto en la alimentación y entonces sería para pymes y no pymes de nuevo y lo esperamos para el verano y para las ayudas de protección de medio ambiente tendríamos 5 millones de euros para inversiones estudios y asesoramientos en medio ambiente que se apliquen en ello también la valorización de residuos que es algo que hemos estado discutiendo también ampliamente y entonces para las pymes sería exclusiva las ayudas en servicios de asesoramiento en materia de medio ambiente y entonces de nuevo recibir más información poder responder mejor a todos estos asuntos pasamos a las ayudas de innovación en economía circular de un millón de euros y estos son para proyectos concretos de ecodiseño muy relacionados economía circular reducir al final las materias que son necesarias reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y entonces aplicar esa innovación estratégica en empresas industriales en proyectos concretos y entonces para esto serán promotores pues tanto empresas privadas como servicios de reparación etcétera del sector industrial y finalmente al final he dejado pues la que nos ha traído hoy aquí que al final es pyme circular y entonces esto como ha dicho Ana anteriormente es para que sean ejemplos prácticos que sea directo para las pymes y entonces la aplicación de herramientas de mercado y metodologías concretas que ya sean conocidas para que faciliten al final a las pymes pues ese acceso a la economía circular si ya lo conocen para poder profundizar en ello y si no pues para por lo menos poder entrar en ello y desde luego los beneficiarios pues serían empresas como las que hoy hemos visto o de las que hemos escuchado hablar y que son pymes del país vasco y entonces para darle dejarlo un poco en conclusión existe financiación importante para todo esto hay programas diferentes para cada empresa he dado un pequeño resumen de todos estos 83 programas pero hay muchos os invito a que veáis todas ellas porque ahí al final aparece lo que es la necesidad de cada empresa entonces también animaros a presentar proyectos y a conocer más de cerca pues estos ejemplos exitosos que hemos tenido por ejemplo hoy nos han estado hablando nos han estado comentando su experiencia tanto desde la parte técnica como desde la parte de las pymes y eso la verdad es algo que produce ese interés en el resto de empresas y es lo que buscamos es el gobierno no asco queremos organizar este tipo de jornadas de transferencia como los Ecos Tegúnac y que podáis conocerlo mejor y entonces cualquier duda hay más información con tanto números de contacto como emails etcétera y mayor explicación en la página web y si no desde Iove pues si tenéis alguna duda para el área de economía circular pues tanto para Ana Mezo como para Sara Aguado como para mí pues podéis podéis contactarnos y entonces eso sería un poquito todo así que brevemente tampoco os quiero aburrir con todas las ayudas que tengamos son muchos números pero al final lo que quiero dejar claro es eso que existen esas ayudas que podéis ver qué es lo que mejor se ajusta a vosotros y entonces pues poder participar así que mi Jessica guste a ti bueno pues poco más hemos visto la ley que nos viene o que nos atropella un poco hemos visto casos de buenas prácticas como los que hemos desarrollado en el proyecto y líneas de financiación o sea parecería que no hay excusa para ponerse a trabajar en esto así que poco más os comento que la próxima jornada de coste una será el 20 de abril en ella presentaremos el otro proyecto que hemos desarrollado en PyME Circular 2021 que es de codiseño de envases así que bueno nos vemos os lanzaremos la convocatoria pronto y en relación con la ley de desperdicio también comentaros que en otro proyecto que estamos desarrollando en el clúster bueno estamos haciendo vigilancia legal y tecnológica de diferentes temas relacionados con la sostenibilidad y casualmente la semana que viene vamos a lanzar una pequeña infografía que resume muy bien esta nueva ley así que la tendréis disponible y ya no os doy más chapa os dejo marcharos encima antes de tiempo así que es que ricasco por haber venido a todas y a todos y nos vemos en la siguiente aplausos y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima